Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy vengo por aquí con un reto bastante especial que me lo dejaron en los comentarios y pues ya saben pueden dejarme en los comentarios otros retos que se les ocurra para que pues siga sacando contenido siga haciendo videos suculentos y sigan disfrutándolo Así que bueno hablando de disfrutar les deseo que estén disfrutando de un día excelente y también si están comiendo pues les deseo provechito si es su cumpleaños les deseo un feliz cumpleaños que también eso me lo piden mucho y bueno también más aparte mando saludos es que hoy no paro voy a mandar saludos a las personas que dejaron pues en un video anterior la respuesta correcta en uno de los videos anteriores pues puse una imagen para que adivinaran cuál era pues ese sonido Y la respuesta era el zombidito romano así que aquí en pantalla les van a aparecer les van a aparecer les van a aparecer los tres ganadores del saludo y pues muchas gracias por participar y bueno como pueden ver ahí está que les dejé corazoncito y todo a su comentario así que bueno los ganadores son un saludo te para Steven Bernalaprada8244 Porque pone todo su nombre seguido a porque es su arroba no ahora el nombre es el arroba ahora es cierto no había dado cuenta bueno pues un saludo te para Santiago Gómez pone arroba Santiago Gómez un saludo te para arroba John Juan man 28 94 y es su correo no es su correo es su arroba bueno no lo sé Un saludote cracks un saludote para ustedes que comentaron pues bastante rápido y si ustedes también quieren llevarse un saludo pues simplemente estén atentos aquí al canal que hago esta dinámica con frecuencia y pues en próximos videos se pueden llevar un saludo y aparecer pues también aquí en los videos y bueno en esta ocasión como les estaba diciendo vengo con un reto bastante increíble de hecho lo estarán viendo en el título Y Yumi me está haciendo maldades Yumi ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te propones? A ver no hagas maldades Yumi no hagas maldades A ver ya está Para quien no sepa Yumi es mi gatita y bueno a ver vamos a jugar ¿No? Si se está grabando esto perfecto A ver es que comencé muy a tope como que me cansé de hablar El reto es jugar con plantas del 2023 es que todavía no se acaba 2023 no quería hacer este reto por eso porque pues ya me lo habían pedido ya me habían dicho Makoto juega solamente con plantas que hayan salido en este año y pues suelo hacerlo suelo hacer ya he hecho videos así Pero suelo hacerlo cuando ya se acabó el año o ya estamos por diciembre ya es la última planta que sale en todo el año y pues podemos ver no sé todas las plantas que salieron en ese año Ahorita todavía faltan plantas por salir así que bueno no importa el caso es que me pidieron ese reto y lo voy a hacer porque pues para que vean que si les hago caso Y vamos a jugar en la arena les parece en la arena puede ser peligroso porque aquí siempre hay debilidades y fortalezas así que puede que no nos vaya muy bien Pero tenemos justamente una planta en esta temporada que sería bambú espartano y que es de este año así que ya está Venga jugar a ver estoy más aparte a punto de completar la racha y si mande saludos si no si mande los saludos vale ¿Aparecieron en pantalla? Espero que sí Makoto del futuro haz que aparezcan en pantalla A ver plantas de este año no ricardito que haces aquí ricardito ricardito lo quiero quitar no lo puedo quitar del equipo Pues ya que a ver plantas que hayan salido en este año yo creo que en este año la primera planta que tuvimos fue el conejo el conejo chino no el conejo conchi Esta sería la planta que salió en enero después tenemos esta de febrero marzo abril mayo junio julio y agosto Si pues si gente serían todas estas plantas no Vale pues está el equipo muy feo eh A ver esta la vamos a mejorar y creo que va a ser de las mejores plantas que vamos a tener en nuestro equipo Así que bueno la zeta me edica En su momento pues no me hizo mucha gracia esta planta que haya vuelto de plantas contra zombies 1 Podiendo volver un mazor cañón Podiendo volver una peta zeta Podiendo volver un Una zeta congelada Bueno otra planta más interesante no Regresó zeta mierica A ver ahí está y pues la tenemos a nivel 8 perfecto A ver eh que otra planta les decía que salió en este año Bambú espartano Eh drosera zampona Y De estas plantas que están aquí no me gusta ninguna Ni floramar Ni la petabaya Ni la melífera Ni mucho menos esta Pero bueno voy a poner esto Así que bueno ya está tenemos nuestro equipo Y han salido hay que decirlo Forzamenta es han salido de todas las familias Forzamenta iluminamenta o como se llama esto Forzamenta No me acuerdo como filamenta ya está Forzamenta Filamenta Armamenta Lanzamenta Encantamenta Como se llama la de veneno Eh No me acuerdo como se llama la de veneno Enfermenta También otra lanzamenta Tenemos doble lanzamenta Y iluminamenta Bueno pues está bastante bien De hecho tenemos doble lanzamenta ¿Por qué no he puesto doble lanzamenta? Ah porque es una inútil la floramar Bueno a por ellos Ya está Con este equipo Con este equipo tenemos que hacer algo A por ellos no Vamos a poner aquí un equipo que sea buenísimo Desde la distancia Van a estar atacando pues estas cositas Que más aparte son Son Bastante baratas Así que ya está En la En la parte de adelante vamos a tener pues por aquí esto Que esto pues Tiene que defender muy bien Me gustaría poner otra cosa Pues estas cosas van a ser como nuestras defensas Más adelante todavía Y pues estas plantas son inmunes No les pueden hacer nada a los zombies No se las pueden comer ni nada Así que bueno Y por aquí Tal vez para detener a los zombies Que se quieran pasar muy de listos Y si quieren comer a nuestro bambú espartano Pues esta cosa ¿No? Y esta cosa Y esta cosa Y ya si me piden más Pues Queremos más Más de estas Que como les digo Va a ser lo mejor creo que del equipo Lo mejor del equipo Va a ser esto gente Tal vez doble línea De bambú espartano Me lo voy a pensar Pero puede que si Así que ya está Este es el equipazo A por ellos El equipo de plantas 2023 Ojo Plantas contra zombies 2023 Un link Mil megas Algo así Suelen decir Ojo ¿Cómo? ¿Qué? Espérate 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 ¿Qué fue lo que detuvo La bola esta De 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 vidrio La bola de vidrio Se detuvo Con la grosera Zampona Porque si es así Es un nuevo truco Que tiene Es un nuevo truco ¿Eh? No vi que detuvo La La bola ¿Habrá sido el bambú espartano? Posiblemente A ver Vamos a poner esto No Es la grosera Zampona Es la grosera Zampona La que hace la magia Y está atrapando Cosas Y está Está destrozando Cosas Va de nuevo Aquí nos hace falta Algo En esta línea Voy a poner Pues Esta 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 va a estar aquí Esta va a estar aquí Y tal vez otra adelante Espérate Que ahorita pongo otra adelante Ah No pusimos a Conchi No La Concha De la lora A ver Eso es muy español Eh Eh Conchi Ponte aquí No es que Conchi no lo quiero poner ahí No quiero poner a Conchi ahí Si acaso Pondremos Conchis Aquí Que sea nuestra última defensa Pero si La bola La bola Esta Está Que buen combo Pero que paso aquí Que combos estoy haciendo Loquísimos El equipo 2023 Está muy bueno Está muy bueno Espérate que lo hago mejor Esta va a ser Esperen Esperen Tomo captura No No me va a dar tiempo Pero este va a ser el equipo De ahora en adelante Voy a tratar de replicarlo Porque ha sido muy bueno Muy muy bueno Me acabo de emocionar Y todo Yo pensé que No iba a ser tan bueno Este equipo A ver La cantidad que hicimos De puntos Es lamentable Hay que decirlo Aquí no les voy a decir Hice un millón de puntos Con este equipo No es un equipo Para hacer puntaje La verdad Es un equipo Para divertirte Pero es que Los zombies No pudieron Hacer nada Con este equipo Eso es lo que me gusta De planes contra zombies Que con una estrategia Detengas Completamente Una horda de zombies Pues así Así de bien Así que bueno Me ha gustado Muy buen Muy buen video Muy buen video Y pues también Varios en los comentarios Me han dicho Que vuelva a ser Lo de te copio la tarea Lo voy a hacer Pero para otro video Gente Lo voy a hacer Porque me lo han pedido Y Y si También extraño Te copio la tarea Pero es que Es un poquito raro Como que A veces hago videos Bastante seguido De eso O sea Grabo tres seguidos Y Como que me quemo Me canso De hacerlos Y también Una vez hice Te copio la tarea Y Y te la empeoro Te copio la tarea Y te la mejoro Así que bueno Vamos a ganar La línea de premios Y para eso Vamos a hacer La misma jugada En las casillas Potenciadas Lo mejor creo que Es la drosera zampona Pero también La seta Miedica Porque si ponemos Más setas Miedicas Va a ser genial A ver a por ellos Espérate Que esto va a ser Increíble Recargar Voy a quitar De aquí El bambú Espartano Este Voy a poner Tal vez Otra seta Miedica De estas En esta zona No te voy a poner A ti Voy a poner Otra de estas Y Un conchi Que voy a poner Porque me siento mal Por no poner conchis Pero al mismo tiempo No me siento tan mal Es la verdad Pero ha sido Un muy buen equipo Aquí solamente Nos faltarían Un poquito más De setas Y un poquito más De droseras zamponas Tal vez un poquito más De bambú Espartanos Y ya está A por ellos A ver Setas Podía poner Podía poner Todavía unas cuantas más Espérate Que pongo Esta cosa aquí Y miren 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 Como esto Rompe la burbuja Se rompe la burbuja Con la drosera zampona No creo que esto Lo hayan querido Hacer así Sino como que Fue Algo que salió Porque sí Miren Que bonito Toma 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 Que bonito Que hermoso Y bueno Los zombies se quedan Con carita de osos Ahora voy a poner Esto por aquí Voy a poner un conchi Aquí Para que de orejazos Voy a poner otro nutriente Porque queremos Ahí va Voy a ver si puedo Atrapar algún zombie No pero es que ya Ahora con las Con las setas estas Es mucho más fácil De hecho Los bambuses Espartanos No tienen trabajo Se están dando Se están dando cuenta Que los bambuses Espartanos No tienen trabajo Eso es feísimo Miren Miren No Es increíble Es increíble Lo que se puede hacer Con este equipo Porque si vinieran Más zombies Todavía Aquí se vería El poder De estas dos cositas Que tengo Como son invencibles Me da igual Los zombies No pueden con ellas Ni congelarlas Ni hacerles nada Ni comérselas Ni quemarlas Creo No pueden hacerles nada O sea De verdad Están en el hoyo Y toma Toma Además aparte Mira todos los soles Que conseguimos Para seguir plantando O sea Ya tengo soles Para plantar otra oleada Si me hiciera falta Y hicimos Pues más puntos Más puntos 120.500 puntos Ya les dije Este equipo No es para hacer puntos Este equipo Es como para gozarlo Debería de poner Tal vez por delante Los bambuses Espartanos Porque no están Haciendo nada No tienen trabajo En este equipo Los que se están Luciendo Miren Los que se están Luciendo De este equipo Son La grosera Zampona Y la zeta Miedica Dos plantas Que son débiles Porque son débiles Pero que con sus nutrientes Son muy fuertes Hay que decirlo Así que De hecho Si Son los mejores nutrientes De estas plantas Que elegí Sin duda alguna Bueno Pues Me ha gustado Vamos a seguir De hecho Ya me pasé La línea De premios Ya me la he pasado Y ahora seguramente El siguiente combate Sea muy difícil Porque si suele pasar Que cuando te llevas Toda la racha De premios Ya se te ponen Más difíciles Los combates Pero Voy a seguir jugando Hasta perder En serio No sé Vamos a seguir jugando Es que este equipo Vamos Dí en el clavo Dí en el clavo Con este equipo Para por lo menos Tener un equipo Divertido Y que Se juega Prácticamente Solo Con este modo De juego Más aparte Que las bolitas Estas Son peligrosas Porque Si no las destruyes Con una pincho hierba O con una Pincho roca Y muchas veces Incluso Había arenas Donde las ponían Más resistentes Estas bolitas Para que no las pudieras Destruir Con pincho hierbas Ni pincho rocas Potentes Las ponían Muy potentes Estas bolitas Y pasaban Y te arrollaban Tus plantas Así que En este caso Que la drosera Zampona Prácticamente La destruya Si o si Sin hacer nada Me parece De risa Así que bueno A por ellos De nuevo Mismo equipo Y Voy a pasar Para adelante Un poquito Los Los bambuses Partanos Porque aquí No van a hacer nada Aquí No están haciendo nada Gente También esta línea De droseras Zamponas Tampoco está haciendo nada Lo que está haciendo La magia Serían pues Las que están En las casillas Potenciadas Las cosas que están En las casillas Potenciadas Son las que están Haciendo la magia O sea Podríamos Decir que Podríamos Prescindir De esta línea No mucho A ver Lo voy a dejar así Pero es que Tampoco El este Está sirviendo De nada Tampoco Voy a poner Esto por aquí Esto por acá Y estamos Mejorando el equipo Aunque no lo crean Estamos mejorando El equipo Y Ya está O sea Si quieren Pongo pues De una buena vez Esto Que sería Ya todo El equipo De Setitas Y creo Que está Perfecto ¿No? Ya sí Ya está El equipo Perfecto El equipo Perfecto No existe Sí existe Y estas cosas Van a ser Decorativas Igual que El conejito Va a ser Decorativo Y también Me faltan Otras plantas De 2023 ¿No? Que no Que no puse Sí creo que Me faltan Así que Las voy a poner Pero este es El mejor equipo Ya está Este es el mejor Equipo 2023 Que podía haber hecho A ver Ahora es cuando Pierdo De una manera Lamentable Puede pasar Pero espero Yo que no Miren También los Bambuses partanos Destruyen muy rápido Estas cosas Hay que decirlo Oh Que poder Que poder Que poder Que poderillo Que poderosos Aquí acabo De pescar Un niño Aquí acabo De destruirles Pues antes De que lleguen Al campo Sinceramente No llegan Ni al campo Ni a tocar Nada Con este equipo Voy a poner Un conejito Aquí pues Decorativo El conejito Decorativo Ahí hay gallinas Y mira Las gallinas Me las paso Por Por aquí O sea Increíble Increíble Va de nuevo Aparte Esto está Increíble Me encanta Un montón Me encanta Muchísimo Con estas Tres casillitas Que nos pusieron Potenciadas Estoy haciendo Milagros Cuatro casillas Potenciadas Increíble Hice más puntos Que antes Hice más puntos No se me acabaron Los nutrientes Es una victoria Más aparte Rapidita Creo que es de las arenas Que me están gustando Más de jugar Porque hay arenas Donde pues Te las hacen pesadas O sea Te las hacen De tres minutos O de cinco minutos No se Son arenas Donde pues Te llevas tu rato Esta es Rapidísima Y puedes hacer Este combo Lo recomiendo Cien por cien Cien por cien Para esta arena Porque es muy divertido No se ustedes Pero a mi me está pareciendo Lo mejor de lo mejor Incluso tengo dos plantas De decoración A ver Vamos a darle Creo que el siguiente Ya lo perdemos Pero vamos a utilizar Otras plantas De dos mil veintitrés Voy a quitar Las dos de decoración Las dos de decoración Y ponemos Otras dos de decoración Obviamente Que listo Eres makoto Pues si A ver Quitamos al conchi Y esta cosa Que eran de decoración Y ponemos Lo mismo Pero más barato Esta y esta De decoración Y me falta La melífera No La melífera Me dan ganas De utilizarla Pero es que no se puede A por ellos Ya está Da igual A ver makoto Y no habría Otra forma De hacer este equipo No No hay otra forma Ya Este es el equipo Definitivo Si pierdo Es porque Este equipo No es para hacer puntos Ya se lo estoy diciendo Este equipo Simplemente es para diversión No es para hacer puntos No crean que lo hice Para hacer puntos Para hacer un millón De puntos No Lo hice simplemente Decorativo Ahí tienen Bueno Un poquito de daño A ver si viene Otro poquito de daño Bueno bastante Pero es que Los zombies Ni siquiera llegan Ni siquiera llegan A nosotros Los zombies Va de nuevo Toma Ahí si comí Bastante Ahí si me comí Bastante zombie Quedan 30 segundos Dice Es el momento Me presento No creo que tengo Que utilizar los nutrientes Sin miedo Porque lo estaba haciendo Sin miedo Y Me estaba yendo mejor Y ahorita que Bueno Que como que me lo pensé Me fue peor Va de nuevo Toma Hice menos puntos Pero de todas maneras Gané A ver Makoto Te estás enfrentando A plantas que tienen Nivel 1 Ah y no puse Las plantas de decoración Que me pasa hoy No puse las plantas De decoración Vamos Otra partida Hasta que pierda Hasta que pierda Ya voy a perder Ya voy a perder Gente ya Lo aseguro Pero está rápido Muy rápido Muy divertido Y pues Es el equipo perfecto Para mi Para mi es el equipo perfecto Y de hecho Le podría poner Mi marca registrada Marca de Makoto Se imaginan Cada vez que utilicen Este equipo Cobro Estaría muy bien A ver Va de nuevo Y ahora si tenemos Que poner las plantas De decoración Porque si no Me siento triste Y vamos a utilizar Los nutrientes Sin miedo A ver Sin miedo Al éxito Es que vienen Muy poquitos Y bueno Pues Ahí va Vienen muy poquitos Zombies Y me da rabia Que vengan Tan poquitos Zombies Vale Ahora vamos a ir Poniendo plantas De decoración Número 1 Ahí me atrapé Unos cuantos Zombies A ver Planta De decoración Número 2 A ver Creo que eso Tiene que ser Trampa En algún sitio ¿Eh Makoto? Tal vez sí Pero es que Les estoy Les estoy haciendo Pues La envolvente Ahora va De nuevo Oh Bueno Me quedé sin nutriente Puedo perder No Perdí Se los dije Perdí porque Bueno Ya no alcancé A darle El último nutriente Increíble Derrota Bueno Pues hemos perdido Contra alguien Que traía el equipo De la Mega guisantrayadora Muy buen equipo Pero de todas maneras Si hubiéramos hecho La cantidad de puntos Que hice la otra vez Hubiera ganado Pero no los hice Por tontito Miren aquí Ya los iba a hacer Aquí ya estaba el nutriente Puesto Bueno Ya tocaba perder Podría mantener Podría mantener la racha Pero no Conviene más Dejarnos ganar Y pues Así Quitaron el guantelete Quitaron el guantelete Que antes había por aquí ¿No? Al principio había un guantelete O en la segunda casilla Había un guantelete Pues lo quitaron Les iba a decir Conviene perder la racha Para bueno Pierdes la racha Pero de todas maneras Te dan un guantelete Así que es como Que recuperas la partida Y pues Puedes seguir con tu racha Y más fácil Te van a tocar enemigos Más fáciles Bueno Vamos a darle a jugar Una última vez Antes de finalizar Este video Y pues Espero que les esté gustando Un montón Porque Porque ya está Este es el equipo definitivo Ya puse las plantas De decoración Voy a volverlo a hacer Voy a quitar pues esta Y voy a poner a la melífera Que nos hacía falta Y ya está Plantas de 2023 Jugando con las plantas De 2023 En la arena Y gané toda la racha Y más aparte Iba por la segunda Pero Pero me detuvieron Pero bueno Ya se los dije Se los dije Se los dije Antes de nada Se los dije Este equipo No es para hacer puntos Este equipo Simplemente es para diversión Si quieren un equipo Para hacer puntos Este no es Este no va a ser Bueno Ahí acabé con el zombie Que dio gusto A ver Ahí viene de nuevo Toma Toma de nuevo Es que como que llegan Muy poquitos zombies ¿No? De repente una gallina Las plantas de decoración Ahí está Planta de decoración Número uno Planta de decoración Número dos Ahí está Bueno Destruimos por aquí Esto Otro nutriente Destruimos por aquí Esto otro Esos niños No suspiraron Ni que les pasó O tal vez Hice más puntos Pero dándole El nutriente A esta planta Para empezar Pues con esto Y después Con las absorciones Da igual Da igual Da igual Da igual Da igual Ahí atrapó Unos cuantos Y pues hice Menos puntos Y más aparte Ahora mi nutriente Me faltó Un nutriente ¿No? Sí Me faltó Un nutriente Me faltó Un nutriente ¿Dónde está Mi nutriente? ¿Me lo han quitado? Bueno Pues ya está A ver Hemos utilizado Todas las plantas De 2023 Hemos utilizado Todas las plantas De 2023 No todas En el equipo Había unas cuantas Decorativas Hay que decirlo Pero Creo que era El mejor equipo Que podía armar Para esta arena Más divertido Y que más aparte Pues eran las plantas De 2023 Porque ya está Hay plantas Que muy malas Muy malas Muy malas Y hubo unas plantas Revelación En este equipo Por ejemplo Esta planta No daba un duro Por ella Y pues Me ha gustado Me ha gustado Igual esta Con este equipo Me ha gustado También El bambú espartano Pues defiende Es bueno Atacando También destruye Las bolas De hamster Aunque Drossera zampona Las destruye No sé por qué Y pues Creo que eso sería todo Espero que les haya gustado Un montón Aquí con las plantas De 2023 Y pues Todavía nos falta 2023 Para ver Cuáles otras plantitas Salen Y ya estaría Así que Bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Y pues Antes de finalizar Este video Quiero mandarle Un saludo A los miembros Del canal Muchas gracias Por apoyarme La verdad Me ayudan Un montón Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.